¿El rival más fuerte a quien piensan que se van a enfrentar este fin de semana? ¿El mismo? No, yo creo que todos. La verdad es que la categoría ha crecido mucho el nivel. La verdad es que en la categoría cada vez es más difícil ganar una carrera y yo creo que todos los pilotos son candidatos. Gracias.